Hola chicos, buenos días. Espero se encuentren muy bien. Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar con algo muy sencillo. Ya estamos casi a fin de semana. Recuerden que en este fin de semana ustedes tienen que entregar los productos relacionados a este segundo periodo de actividades. Ya igual, por medio de sus tutores les estaremos llegando la información de qué productos o qué sesiones vamos a estar recibiendo para evaluar este segundo periodo de actividades. Por favor, les voy a pedir de la manera más atenta, por favor, traten de tomar las capturas lo más visibles, lo más legibles. No alejen mucho la cámara, que las fotos no salgan borrosas y igual, si tienen alguna dificultad para enviar los correos, que se los comuniquen inmediatamente a sus tutores para que ellos les puedan apoyar, porque sí hemos tenido dificultad y sobre todo la calidad de imágenes que hemos estado recibiendo en cuanto a las actividades y sobre todo que manden un solo correo con todos los productos para estar evitando las saturar, vaya, el medio en el cual nosotros estamos revisando. De acuerdo, porque sí ha sucedido que nos mandan, por ejemplo, si son cinco productos, nos mandan cinco correos diferentes y pues es estar abriendo y cerrando uno. Entonces, lo más recomendable es que sea un solo correo donde estén las cinco actividades o tres actividades, por favor, con nombre completo, grado y grupo. De acuerdo, ¿de acuerdo? Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar con algo muy sencillo, que es acerca de la proximidad de la danza. Recuerden que estamos trabajando con el tema cuerpo, espacio y tiempo. Con los aprendizajes esperados, explora las relaciones de proximidad y acciones de diseños espaciales en el espacio general para realizar un baile colectivo. De acuerdo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el tema que vamos a trabajar? Observación de las relaciones de proximidad, las acciones y diseños espaciales que realizan un grupo de bailarines. Ahora, vamos a iniciar. La comunicación no verbal integra un conjunto de códigos que intervienen en nuestra vida diaria, emitiendo de forma permanente signos que inciden a la percepción de la gente. ¿Qué quiere decir? Bueno, el medio en el cual nosotros nos podemos comunicar no tiene que ser precisamente por medio del habla. De acuerdo, ¿de acuerdo? Podemos utilizar mímicas, podemos utilizar señas, pero el cuerpo también es un factor muy importante para poder comunicarnos. ¿De acuerdo? O sea, yo con el cuerpo puedo expresar miedo, puedo expresar tristeza. ¿Por qué? Porque mi cuerpo también se decae. Y el miedo, pues, de una u otra forma también reacciona mi cuerpo cuando yo tengo algún miedo, algún temor, algún susto, qué sé yo. O cuando incluso estoy contenta. ¿Qué es lo que hago? Lo primero es demostrarlo con mis expresiones faciales, con mi cuerpo, porque estoy contenta, estoy saltando, estoy moviendo, agilizando todo mi cuerpo. Uno de los elementos de conexión que existen entre las diferentes disciplinas artísticas es el espacio. La sensibilización del cuerpo del bailarín es básica para la interacción del mismo con otros cuerpos, objetos o el espacio que lo rodea. La proximidad, la proximidad, la proximidad da cuenta a la cercanía tanto en el espacio como en el tiempo en algo o alguien. Aunque debemos decir que normalmente se usa en relación a la cercanía en un lugar o un espacio físico. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué voy a hacer en esta actividad o en esta sesión? Voy a contestar las siguientes preguntas. ¿A qué se refiere la proximidad en la danza? ¿Y a qué se refiere la palabra proxémica? Y posteriormente voy a escribir los conceptos de los tres niveles de espacio, parcial, total y social. Y voy a realizar un dibujo de cada uno de ellos. Esto es lo que voy a realizar. Es una actividad muy sencilla. Probablemente recuerden que en primer grado estuvimos trabajando con los niveles de espacio y los niveles de movimiento. Bueno, entonces para hacer una retroalimentación. Porque esto es lo que nos marca el plan y programa. Que tomemos o retomemos estos temas que tuvimos en primer grado para poder trabajar y dar pie en este ciclo escolar. ¿De acuerdo? Espero que la actividad no sea difícil para ustedes. No les dejé ninguna liga porque son conceptos o actividades que pueden encontrar fácilmente. ¿De acuerdo? Que tengan muy bonito día y nos vemos por la tarde.